Yo creo que el sueño americano sigue vivo y apostaré un millón de dólares por eso. Te etiquetaron como un perdedor que nunca iba a surgir. Nadie pensó que yo lo lograría. El multimillonario Glenn Stearns apostará un millón de dólares de su dinero a que puede convertir 100 dólares en un negocio millonario en solo 90 días. Si me falta siquiera un centavo, pagaré el millón de dólares de la apuesta. Pero para que sea un experimento justo, lo haré encubierto. No usaré mi nombre, ni mi dinero, ni mis contactos. Gane o pierda, las personas que me ayuden serán recompensadas. Pero ellos no lo saben. Con un millón de dólares de su dinero en juego, Glenn Stearns por fin descubrirá si este sueño aún es factible en Estados Unidos. A mitad de su desafío de 90 días, el multimillonario Glenn Stearns abrirá un restaurante de parrilladas y cerveza. Lo llamaremos Restaurante El Menospreciado. Ya reunió su equipo. Será un placer ayudarlos a hacer este sueño realidad. Aseguró un socio de una cervecería local. ¿Qué opinas de que vendamos tu cerveza en nuestro restaurante? Por supuesto. Y encontró el local perfecto. Gracias a ti, Jason. Nos vemos pronto. Para financiar su negocio. ¡A la mierda! Tiene que terminar de restaurar la casa para invertir. ¿Cuándo crees que la casa pueda estar lista? Pero la presión aumenta y a Glenn solo le quedan 44 días para construir un negocio millonario. Esta casa me ha costado más tiempo y dinero de lo que yo esperaba. Quería tener todo terminado para el día 46, pero apenas está hecha la demolición. Ahora me quedan cuatro semanas para abrir el restaurante en la fecha estimada. Pero no tendré el dinero para alquilar el local hasta que venda la casa. Todo mi plan pende de un hilo. Construí una enorme casa de cartas. Si una cosa sale mal, todo se vendrá abajo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Él es mi hijo Rowan. ¡Hola! ¿Cómo estás? Él es Glenn. Mucho gusto. Y ella es mi hija Kayden. Hola, Kayden. Mi mamá encontró una moneda de la suerte. ¡Qué buena suerte! ¡Sí! ¿Les parece si salen y van a jugar mientras Glenn y yo conversamos y luego nos vamos a casa? ¡Está bien! Debo decir que no conocí a tus hijos. Se ven buenos chicos. Sí. Sí. Glenn, quiero explicarte por qué hicimos las cosas de esta manera. ¿Te parece si subimos a la habitación para mostrarte mejor? De acuerdo. ¿Tienes tiempo ahora? Vamos. De acuerdo. Don y el equipo han trabajado duro para terminar esta casa. Todo esto está podrido. ¿Podríamos quitar toda esta parte? Es de cartón yeso, ¿cierto? Así es, Glenn. Es de cartón yeso. Pero además tenemos que sumarle el piso, las lámparas, las encimeras nuevas. Pero es evidente que no terminarán a tiempo y tendré que cambiar el plan. Es mucho trabajo para mí sola. Sí, por supuesto. Para dos personas. Resultó ser mucho trabajo para nosotros. No solo para nosotros, para cualquier persona. Pero hay que terminar. Por eso voy a contratar obreros. Necesitamos que nos ayuden a alcanzar nuestra meta lo más rápido posible. Lo que me preocupa es el costo. Sí, te entiendo, pero valdrá la pena. Este gasto adicional afectará mi ganancia, pero es realmente necesario. Apenas tenga un ingreso, te pagaré a ti y a los obreros. No quiero que pienses que les diré gracias y me iré como si nada. Esto ha sido un gran favor de tu parte. Esto no será un pago inmediato. Yo tengo que pagar hipoteca al principio de cada mes. ¿Qué pasa si su negocio es un fracaso? Me quedaré con una factura de 10 mil dólares en espera hasta que venda esta casa o su negocio tenga éxito. Te lo agradezco mucho, Don, todo lo que has hecho. Cuando todo esto termine, yo podré retribuirles y ellos verán y sentirán mi gratitud. Pero todavía no lo saben porque no puedo decirles quién soy. Siento que solo les pido y para mí es horrible porque trabajar bajo esa mentalidad no es normal. Mientras espero por la casa, tengo que enfocarme en ganar la competencia del R.I.P. Fest. Esto es como el mundial de parrilladas aquí en Erie. Pero como yo no sé nada de cómo ganar una competencia de parrilladas, tengo que contratar un asesor para que nos ayude a organizar un plano. ¿Mike? Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Kathy Jameson del R.I.P. Fest me sugirió que hablara con Mike Benham, un veterano de competencias de parrilladas. ¿Qué dices tú que necesitamos para participar en esta competencia y no llegar desorientados? Primero necesitan un remolque. Sí. Y un camión frigorífico. ¿Saben lo que es? ¿Un camión para mantener frías las cervezas? No, un frigorífico es un camión refrigerador. También les recomiendo tener un ahumador que tenga un mínimo de 15 bandejas. El asador es la parte más importante. Primero se ahuma la carne por el tiempo que prefieran y se cocina dos minutos por cada lado. Se sirve al cliente y listo. Mike, es evidente que sabes mucho del tema. ¿Crees que podrías ayudarnos a diseñar nuestro ahumador? Claro, siempre he querido hacer algo así. De acuerdo, entonces hazlo. Mi principio de negocios fundamental es encuentro a personas más inteligentes que tú. Mike sabe de parrilladas y RJ conoce a Eerie muy bien. Ellos dominan áreas que yo no domino. Esto es exactamente lo que he hecho toda mi vida. Queremos que se vea como, bueno, como un ahumador, pero que a la vez sea increíble y represente la esencia de Eerie. Podría ser como un tanque de propano. Eso sería algo muy interesante. Me gusta esa idea. Mike, es lo que necesitamos. Eso podría demorar semanas e incluso meses. Pero necesitamos que esté hecho, probado y operativo en menos de tres semanas. ¿Cuánta carne se necesita para el festival? Calcula que deberías cocinar unos 14 kilos de carne a la vez. ¿A la vez? A la vez. Es una competencia muy grande y tienen que estar preparados para servir a mucha gente. El mundo de los parrilleros es despiadado, pero a la vez somos una familia muy unida. Imaginemos que este es el festival. Y cada uno de estos puntos es un equipo. Los remolques se ubican en un círculo gigante. Somos una familia y aunque competimos entre nosotros, si yo me quedo sin costillas, puedo ir y pedirle algunas a mi vecino. Tiene sentido. Puedo ir a este vecino si me quedo sin pollo. O a este otro vecino y pedirle salchichas si las necesito. Así es como funciona todo esto. Sí, todos competimos y usamos condimentos y salsas diferentes. Pero somos un equipo, todos juntos. Es increíble. Deben tenerlo presente. Es algo primordial en este festival. Nadie es diferente. Somos iguales. Wow. Soy muy afortunado de tener a Mike. Los cuatro días del festival son días muy largos. Llegamos a las 8 de la mañana y terminamos a medianoche. A Mike le apasionan las parrilladas y eso es lo que necesitamos. Él entiende el mundo de las competencias de parrilladas. Y por eso yo creo que es la persona indicada. Es momento de que construyamos ese ahumador. ¿Qué dices? Trato hecho. Hagámoslo. Excelente. Sí, hagámoslo. Perfecto. Estoy mucho más feliz. Muchas gracias, Kilo. Hola, Don. Hola, ¿cómo estás? Hola, es Don. ¿Cómo estás? Habla Bill. Hola, Bill. Es Don. Sabes, tengo un proyecto muy grande y necesito que me ayudes. Don, ¿está bien? Estoy llamando a todos mis contactos. Obreros, pintores, son trabajos de albañilería, reparaciones y pintura, volver a cablear, instalar enchufes. Estoy cobrando muchos favores a todo el mundo. Ahora hablemos de la parte financiera. Si me das una tarifa especial, sería fantástico. Yo siento que puedo hacer esto, aunque tengo que improvisar para lograrlo. Hasta ahora es el proyecto más grande que he hecho y es intimidante. Pero no quiero fallarle a Glenn ni defraudar al resto del equipo. Tranquila, veré qué puedo hacer y te lo haré saber. Perfecto. Gracias. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hoy me reuniré con Chris Trott, quien es un fabricante de metales y puede construir un ahumador prácticamente desde cero. Para tenerlo a tiempo para el RIP Fest, le pedí a Mike, nuestro asesor de parrilladas, que nos viniera a ayudar. Necesitamos un ahumador porque queremos sobresalir en la competencia. Como somos nuevos, tenemos que presentarnos al público para que conozcan nuestro producto. ¿Cómo estás? Hola, Glenn. Hoy tenemos la misión de construir un ahumador que represente a menospreciados. Sé que tienes las máquinas para hacerlo, pero tenemos que saber qué hacer y cómo hacerlo. Por eso le pedí ayuda a un asesor de parrilladas. Si me dice qué hacer, no habrá problema. Chris Trott trabaja en su taller hasta medianoche y hace todo lo necesario para mantener a su familia. Eso es justamente la esencia que define a nuestro equipo. Mike, ¿cómo empezamos? Hagamos un diseño de tres puertas. Yo no dibujo muy bien. En las parrilladas, ahumar es el proceso de cocción lenta donde se sazona la carne con humo y calor indirecto. Pondremos tres puertas en el medio, aquí abajo irá la caja de humos y listo. Así funciona un ahumador. El compartimento principal se divide en una cámara inferior y una superior. En un extremo está la fuente de calor llamada caja de fuego. El humo fluye desde dicha caja a lo largo de la cámara inferior y luego sube a la cámara superior. El proceso requiere varias horas, pero el resultado hace que valga la pena la espera. También podemos ponerle una hornilla de gas propano para quemar la madera. Ahora lo entiendo mucho mejor. El siguiente paso, después de terminar la parte mecánica, es crear un diseño acorde a menospreciados. Necesitamos algo que llame la atención del público. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar toda la chatarra y pedazos de metal para hacer el ahumador. Todo eso se soldará junto. No será algo bonito, pero mientras funcione y pueda alimentar a 50 mil personas, creo que las cosas pueden salir muy bien. Ahora me reuniré con Don para hablar del restaurante. Este proyecto no será como la casa donde necesitamos muchos subcontratistas. Esto lo hará todo Don porque son detalles estéticos para cambiar el ambiente y el diseño del restaurante. Ya quiero ver qué puede hacer para transformar este restaurante en la marca de menospreciados que queremos crear. Hola. Hola, Don. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Tenemos mucho que conversar. Tengo muchas ideas. Jason, el dueño de Jekyll and Hyde, y yo llegamos a un acuerdo para que me alquile este bar y restaurante y sea el hogar de menospreciados. Así que este es el lugar. Sí, este es el lugar. Tengo muchos recuerdos aquí. ¿Habías venido antes? Sí, muchas veces. Me encanta el estilo. Me encanta el ambiente. Te sientes como en casa. Cuando vi lo concurrido que era este bar, me pareció ideal tener algo así en el centro de la ciudad. ¿Qué te parece? Muy emocionante. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, es tu decisión. Este es tu nuevo proyecto. ¡Oh! Por supuesto. Pero lo bueno es que ya tiene clientes locales que conocen el lugar y genera mucho dinero. Por eso no quiero cambiar esa parte. Entiendo. Pero atrás, yo creo que es donde podemos desarrollar la marca Menospreciados. ¿Quieres ir a ver? Sí. Me encanta este edificio y me encanta este bar. Por eso me emociona que este sea el hogar de Menospreciados. Este proyecto será tu bebé. ¿Qué podemos hacer aquí? Primero, yo cambiaría estas lámparas y lo pintaría para iluminarlo. También me gusta que no hay mucho trabajo que hacer. En cuanto a las mesas y a las sillas, yo creo que no es necesario cambiarlas. No. Es mucho mejor que el proyecto de la casa. La meta es abrirlo en tres semanas. ¿Quieres que restaure una casa y diseñe un restaurante al mismo tiempo? Bueno... ¿Qué crees? ¿Que tengo superpoderes? Sí, yo sé que tiene superpoderes. Yo no quiero que Don pierda el ánimo, pero aunque este restaurante ya está listo para usarse, tenemos que personalizarlo con algo que represente a Menospreciados. El letrero podría ser más largo. Sí, me gusta eso. Y Rick cobra vida en el fin de semana del R.I.P. Fest. Y si no abrimos, perdemos esa oportunidad. Por eso necesito asegurarme de que abramos ese fin de semana. Tenemos solo tres semanas. O abrimos o fracasaremos. Mientras termino los detalles para abrir el negocio, Don está al mando de la casa para inversión y ya está casi en la recta final. El siguiente paso en la cocina será instalar los gabinetes, pero primero tenemos que revisar que estén bien y que no tengan ningún detalle. Estoy muy feliz y emocionada por haber tenido la oportunidad de hacer esto. Yo siempre corro antes de caminar. Toda la vida he sido así. Me gusta arriesgarme y actuar con rapidez porque soy muy impulsiva, pero esta experiencia me ha enseñado que no puedo ser tan impulsiva. Hay que analizar las cosas, como la compra de esta casa, pero quedará muy bien cuando esté lista. Y eso es emocionante. Sé que a alguien le encantará esta cocina. Es fresca, limpia, nueva. Y cuando alguien compra una casa sabiendo que será el primero en guardar sus cubiertos en esa gaveta, es algo realmente emocionante. Y genera una verdadera satisfacción. Es tu hogar y quiero que alguien disfrute mucho todo este esfuerzo. 53 días después del inicio de su apuesta para probar el sueño americano... Así que este es el lugar. ...el multimillonario Glenn Stearns planea abrir un restaurante de parrilladas y cerveza y transformarlo en un negocio millonario. ¿Quieres que restaure una casa y diseñe un restaurante al mismo tiempo? Bueno... Pero su capital depende de la venta de una casa. Resultó ser mucho trabajo para nosotros. Cuyas remodelaciones están retrasadas y solo le quedan 37 días. Voy camino a ver a Dawn en la casa. Sé que está abrumada con el diseño del restaurante, además de la casa. Por eso, para ayudarla un poco, le mandé un mensaje urgente a todo el equipo para decirles que los necesito hoy a tiempo completo en la casa, todo el día, para trabajar muy duro y avanzar de una vez por todas. ¡Guau! ¡Ya terminaron todo esto! Apenas él termine el enyesado, necesito que ustedes instalen el resto del piso. Sí, perfecto. Lo que ven aquí es el piso. ¿Qué hay en la casa? Parece que fuera madera de verdad. Sí, pero en realidad es madera laminada. Me encanta. Estamos listos para pintar y cuando llega ese momento es porque ya estás por terminar. En esta casa mi filosofía ha sido que no importan los retrasos. Hay que seguir adelante. Vamos bien y está quedando hermosa. Yo iré a trabajar en el restaurante y a hacer el diseño. De acuerdo, nosotros terminaremos esto. Así que regresaré más tarde. Si alguien me necesita, tienen mi número. Perfecto, no te preocupes. Por fin estamos avanzando. Tengo que vender esta casa porque necesito el dinero para abrir el restaurante y para participar en el RIP Fest. Tenemos que promocionar nuestra marca y si no puedo costearlo, quedaré como un perdedor. No podemos fracasar antes de siquiera empezar. Eso es. Bien, excelente. Hoy iré al Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas para reunirme con Chris Norris. Él es el encargado de redes sociales, pero no he sabido nada de su avance. Las páginas web y las redes sociales del negocio son muy importantes y para abrir el restaurante en solo tres semanas tenemos que promover y publicitar nuestra nueva empresa y decirle a la gente, vengan al RIP Fest, acompáñennos, sean parte de algo especial. Por eso necesito saber exactamente qué ha hecho Chris para preparar todo eso. Yo entiendo a Glenn, porque en 20 o 30 años, yo también podría decir que aguanté el mundo corporativo por demasiado tiempo y ahora tengo esperanzas y sueños de hacer algo diferente. Por eso decidí arriesgarme ahora y dejé un trabajo cómodo en una compañía de seguros. Hola. ¿Cómo estás, Chris? Hola, Glenn. Qué bueno verte. Igualmente. Bien, todo muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido después de tu renuncia? Bien por ahora. Ahora estoy solo y esta es mi primera oportunidad de emprender y trabajar por mi cuenta. Faltan solo tres semanas para que comience el RIP Fest. ¿Tienes un plan para la página web y las redes sociales para que estén listas en esa fecha? Puedo trabajar con Matt para que la página web esté lista en tres semanas, pero todavía no tengo claro cómo es la imagen de nuestra marca. En cuanto a redes sociales, ya tenemos Instagram y una página de Facebook, pero necesito que me den un logo y un párrafo sobre la empresa para rellenar el perfil, porque tengo que hacerlo para comenzar las publicaciones. Bueno, tú tomaste la decisión de arriesgarte, pasar de ser empleado a empleador y trabajar por tu cuenta. Por eso, como empleador y emprendedor, debes tener iniciativa. Tienes que ser líder. No puedes ser un seguidor. Yo te encargué a ti todo el asunto de la página web y de las redes sociales. No podemos esperar. Tienes que ser agresivo. Me has llamado una vez en dos meses. ¿Entiendes? No sabes cuál es nuestro logo. Eso no es ser agresivo. Clement me desconcertó un poco porque pensé que el que hablaría más sería yo, pero creo que él quería desahogarse con ciertas cosas. Para yo poder alcanzar esta meta en solo tres semanas, necesito a emprendedores. Necesito líderes en mi equipo. Pero tú no sabes lo que yo quiero porque no me preguntas. No te has detenido a exigirme a mí. En los negocios tienes que buscar oportunidades activamente para tener éxito. Yo lo llamo forjar tu propio camino. No esperes que la oportunidad perfecta caiga del cielo porque eso no pasará. Yo necesito terminar la casa. Necesito terminar el restaurante. Necesito participar en el R.I.P. Fest. Son un millón de cosas a la vez. Claro. ¿Entiendes? Por eso, el tema de las redes sociales era tú, mierda. Y si tú quieres tener algo de éxito, tienes que ser un maldito bulldog. No tienes otra opción. Te garantizo 100% que jamás serás exitoso siendo un emprendedor pasivo. Así que vuelve al mundo corporativo o enciende tu motor y arranca de una vez. Yo siempre he sido el tipo de persona que dirá, no te preocupes, sé que estás estresado. Si quieres, hablamos más tarde. Pero él me dice que eso es un defecto. Yo siento que me estás diciendo, Chris, tienes que probar que esta es una prioridad para ti. Y supongo que todavía no lo he hecho. Pero haré todo lo necesario para que sepan que quiero ser parte de este equipo y de este proyecto. Sé que soy un poco intenso, pero lo digo porque me importa. Y quiero que tengas éxito. Sí. Ahora es el momento de actuar y ver cómo resulta todo. Tienes razón, sí. Yo quiero que él entienda que los negocios son rudos y la gente es realmente despiadada. Aquí hay que luchar para llegar a ser alguien en la industria. Por eso tuve que darle una dosis de realidad antes de que salga a la calle y lo atropellen en dos segundos. Sí, muchas gracias a ti. Cuídate. Nos vemos. Adiós. Pat, cuéntame. Por desgracia, no tengo buenas noticias. ¿Qué pasó? No creo que podamos llegar a un acuerdo con Jekyll and Hyde. Pero el contrato que yo firme estaba listo, ya estaba decidido. Sí, pero Jason no lo firmó y lamentablemente no podrás alquilar el local. ¿Pero qué pasó? Él dice que le conviene más estar a cargo de su local y quedarse con el edificio. Ah, ahora estoy en un dilema y necesito encontrar otro local para alquilar inmediatamente. ¿Podrías hacerme el favor de buscar otras opciones disponibles? ¿Podríamos expandir un poco el área y buscar opciones hacia el centro de la ciudad? Sí, yo creo que será necesario. Te daría las gracias, pero estaría mintiendo. Sí, entiendo. Lo siento, Glenn. Lo sé, adiós. Bueno, yo pensé que este trato estaba listo y que se cerraría en un par de días. Ya no tengo un local para el restaurante y no sé qué hacer. Para que mi negocio millonario funcione, necesito abrirlo en tres semanas. Pero ahora sin local será imposible que el restaurante esté listo para esa fecha. No sé qué mierda hacer. Yo necesito pactar acuerdos con las personas, pero no he podido hacerlo. Eso... Eso nunca me había pasado. De verdad estoy sufriendo como Glenn Bryant. Es... Necesito un minuto, por favor. Esta era una apuesta conmigo mismo, pero ahora hay muchas personas trabajando para ayudarme a lograrlo. Y es devastador. El equipo cuenta con que yo encontraré un local para el restaurante. Pero se me acabó la suerte. No sé cómo les voy a decir que perdí este espacio. Esto es mucho más que una apuesta. Esto es la vida real para todo mi equipo. No entiendo cómo voy a salir de esta ahora. Es el lugar. Como idea de negocio millonario, Glenn Stearns abrirá un restaurante de parrilladas y cerveza. La meta es abrirlo en tres semanas. Pero le quedan 34 días. No creo que podamos llegar a un acuerdo. Pensé que el trato estaba listo. Y se le presentó otro gran contratiempo. No sé cómo voy a solucionar esto. Tengo que decirle al equipo la mala noticia de que perdimos el restaurante. Por eso le pedí a todo el grupo que viniera porque sé que será una gran decepción cuando se den cuenta de que no cumpliremos la meta de abrir el restaurante en tres semanas. Los contratiempos no pueden desanimarte. Recuerda que siempre van a ocurrir y que son inevitables. Asúmelos y aprende de ellos. Son los momentos en que hay que luchar porque es la única manera. La razón principal por la que los reuní hoy es porque sé que los he presionado mucho para abrir el restaurante en tres semanas. Pero eso... Eso no va a ser posible. Oh, el dueño del restaurante decidió que cambió de parecer. Y por eso no vamos a poder cumplir con nuestra meta. Me gustaba ese local porque es un buen lugar. Creo que nadie imaginó que esto pasaría porque pensamos que era algo seguro, que se cerraría en un par de días y obviamente ya no abriremos en tres semanas. Pero yo creo que todo pasa por algo. ¿Entonces mi fecha cambia? No. Debiste haberlo previsto antes de comprar una casa. Esto me deja muy desconcertada porque yo invertí mucha energía en el diseño del restaurante. Y para mí fue decepcionante porque yo quería este proyecto. Yo haré todo lo que esté en mi poder para tratar de encontrar un restaurante mejor. No los voy a defraudar. Este equipo creyó en mí aunque no he podido retribuirles en absolutamente nada. Pero me están ayudando porque son ese tipo de personas y yo de verdad lo aprecio más de lo que pueden imaginarse. Obviamente ahora tenemos más presión con el RIP Fest porque ese festival es el lugar donde podemos destacarnos. Esto podría favorecernos a largo plazo porque al sobresalir en el RIP Fest tendremos clientes garantizados. El gran objetivo ahora es poder promocionarnos a través de todas las personas que irán al RIP Fest. Esta podría ser una gran oportunidad para generar ganancias. Seremos el único restaurante local exclusivamente de parrilladas en todo el festival. Y como somos nuevos todos querrán venir a conocernos. El festival será determinante. Si le vendemos costillas a 5,000 personas y a 4,000 no les gusta estamos acabados. De acuerdo. Ya pueden irse. Buenos días. Hoy la prioridad es avanzar. Chris Trott me dijo que encontró un tanque de agua de 3,000 galones en internet de un granjero que no lo necesita. Se ve en buen estado. Aquí abriríamos el agujero de drenaje. Ahora lo llevará a su taller y comenzará a trabajar. Él cree que será perfecto para el ahumador. Y eso es emocionante. Bueno, ahí está. Es enorme. Yo creo que funcionará muy bien. Quiero construir un ahumador distintivo que además de funcionar bien atraiga a los clientes a nuestro puesto. Se ve bastante limpio. Sí, está muy limpio. Y además es un material grueso y resistente. Este enorme tanque que encontramos será un increíble ahumador. Es sólido, es fuerte, es rudo. Esas son todas las características de nuestra marca. De acuerdo. Dime qué hago. Bien. Trata de mantenerlo recto y sigue esta línea. Muy bien. Empecemos. ¡Oh, mierda! Puedes rozarlo. Eso es. Sí. Me siento como un hombre. Lo hizo muy bien. Tenía el entusiasmo de intentar algo nuevo y yo también creo que para él fue emocionante saber trabajar con fuego. Esto es simplemente una falla de comunicación. ¡Woo! ¡Victoria! Fue estupendo. Fue increíble poder descargar un poco todo eso. la rabia que tenía. Este ahumador va a ser perfecto. No sé qué hubiéramos hecho sin Chris. Él quiere ayudar a un pequeño empresario a surgir porque dice que eso es lo que espera que alguien haga por él. Chris es un buen ejemplo de alguien a quien le ofrecería que fuera mi socio. Fue divertido. ¿Quieres venir mañana y hacer un turno de ocho horas? Nunca tan divertido. Voy camino a la casa para reunirme con Tom. Yo he tratado de organizar todos los detalles de este negocio como nuestra participación en el RIP Fest pero si no vendo la casa no tendré dinero y sin dinero no habrá ningún negocio. Por eso estoy muy estresado por terminar las reparaciones. ¡Wow! Es increíble. Sí. Se ve muy bien. Sí. Me encanta. Esta casa quedó completamente diferente a lo que era antes. De verdad parece una casa nueva. ¡Uh! Miren esto. Es increíble. Ahora hay mucho más espacio. Sí. Antes no había donde almacenar nada. Instalamos los gabinetes un poco más alto. Sí. Porque así se siente más grande. Sí, eliminaste todo esto. Hiciste un trabajo maravilloso. Aprecio mucho todo tu esfuerzo. Quedó increíble. La familia que viva aquí será muy feliz. Eso espero. Con el dinero que he gastado en gastos básicos más el costo de la casa me quedan apenas 500 dólares. Me preocupa que mucha gente cuenta conmigo y si no vendo esta casa los defraudaré a todos. Si no la vendo estoy completamente perdido. Los he presionado mucho para abrir el restaurante en tres semanas. Han pasado 60 de los 90 días de su apuesta de emprender un negocio millonario. Lamentablemente no podrás alquilar el local. Y el multimillonario Glenn Stearns tiene que buscar un nuevo local para su restaurante. Esto es increíble. La casa ya está lista y Stearns tiene que venderla rápidamente para conseguir el capital inicial y mantener vivo su sueño. Si no la vendo estaré totalmente perdido. Después de mi conversación con Chris Norris él tiene la responsabilidad de encargarse de las redes sociales y el marketing de parrilladas menos preciados para el RIP Fest. Hola muchachos. Hola Chris. ¿Cómo estás? Glenn me aclaró muchas cosas y estoy preparado. Ya sé que necesita y es hora de avanzar con mis tareas. ¿Por dónde empezamos? Estar coordinados con el equipo sin la ayuda de Glenn es algo muy importante. Tenemos que aprender a trabajar juntos. Ya registramos el nombre de la página web. Estoy en proceso de organizar la información de la página. Ahora mi prioridad para el RIP Fest es conseguir más seguidores y además publicar contenido en la página para que no parezca que improvisamos esto en dos segundos. Yo creo que la prioridad aquí es la historia. El día de San Patricio no vendimos una mierda hasta que le dije a Glenn que contara su historia y enseguida todos querían comprar. Sí, en Instagram es buena idea seguir a todas las personas de ERI que queremos que nos sigan cervecerías locales, restaurantes locales. Incluye a todos con los que hemos trabajado hasta ahora porque una vez que vean la cuenta de inmediato nos van a reconocer. ¿Cómo las cervecerías? Seguiré todas las cervecerías locales y luego les enviaré nuestra información. Es crucial tener nuestro perfil en redes sociales porque la gente que escuche nuestro nombre lo primero que hará será buscarnos en Instagram o en Internet. Tenemos que hacerlo. ya no hay excusa que valga. Ahora tenemos que ponernos a trabajar y hacer que esto funcione. Bueno, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. De nada. Hola, Glenn. ¿Cómo va todo, Pat? Te llamo porque amplío un poco la búsqueda. ¿Tienes alguna idea de un buen local? Yo sé que querías estar en el centro, pero no tengo ninguna opción cerca. Sin embargo, encontré un local un poco más lejos que tiene todo lo que buscas. De acuerdo. Tiene dos ahumadores. Sí, eso podría ser una señal. Puedo ir a las dos y media. Sí, perfecto. Nos vemos allá a las dos y media. Adiós. Nos vemos. Si este lugar nos sirve, haré una oferta hoy mismo. Necesito encontrar un lugar con urgencia, pero tiene que ser un buen espacio. Me dijo que este tiene cocina equipada y licencia de licores. Eso, sin duda, nos conviene mucho. Este es el local y hasta ahora no me gusta para nada. Cuando llegué y vi el local, sentí un vacío horrible en el estómago. ¿Qué rayos es esto? Es muy feo. Es color rosa. Es muy rosa. Sí, creo que tendrás que cambiar de color. definitivamente. Es terrible. De los restaurantes equipados, esta es la segunda mejor opción. Todo lo que ves está incluido. Excelente. Tiene una cocina nueva, completamente equipada con equipos de primera. Creo que lo distribuyeron como mitad restaurante, mitad bar. Sí, tiene dos niveles. El diseño por dentro es decente. Si lo decoramos con algunas reliquias de Eerie, yo creo que se vería muy bien. Y aquí lo tienes, un bar espectacular. Estoy muy sorprendido. Me gusta mucho. podría funcionar. Lo único que me preocupa es que este era un restaurante de parrilladas porque crees que fracasó. Tal vez no tenía la mejor reputación. El dueño lo dejaba a cargo de alguien más y no lograron explotar el potencial que pudo haber tenido el local. ¿Cuál es la diferencia entre el centro y el oeste de la ciudad? Bueno, seguramente te diste cuenta que el centro tiene ese ambiente de resurgimiento y recuperación, pero todavía no se ha logrado y quién sabe cuánto tiempo podría demorar. Tú ibas a ser parte de eso, pero podría demorarse tres o cuatro años. Esta parte de la ciudad es más pudiente y no hay suficientes establecimientos y bares de este calibre en la zona. ¿En la zona oeste? Sí, en esta parte de la ciudad. Por eso creo que este podría ser un buen lugar para el negocio indicado. en esta comunidad hace falta un restaurante y un bar. Bueno, por lo que veo es una calle bastante concurrida. Sí, pasa mucha gente por aquí. Creo que encaja con la esencia de la marca Menospreciados. Revivir este lugar me gusta mucho. Es perfecto. Tienen 4,500 dólares mensuales de alquiler y está todo incluido, los equipos y todo lo que necesitas para comenzar. un bar y un restaurante. Yo creo que podría hacerle una oferta de 4,000 dólares mensuales. ¿Podemos darle una carta de intención para tratar de cerrar un acuerdo mañana? Bueno, espera, mejor vamos a darle dos días. Dos días, está bien. No puedo perder otro local para el restaurante. Ahora tengo más presión de vender la casa para inversión. ¿James? ¿Eres Glenn? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Antes de comprar la casa, los agentes de bienes raíces me dijeron que había muchos compradores interesados. Esta mañana vino un sujeto que le encantó la casa. Él podría ser la persona indicada para revenderla rápido. Encontramos un inversionista que quiere comprar la casa para luego ganar un poco más de dinero. Le hicimos muchas reparaciones. Perfecto. ¿Podemos entrar? Sí, por supuesto. Pero no quiere que lo graben y está bien porque hay muchas personas que no quieren que expongan sus vidas. Me gusta el piso. Sí, el piso es totalmente nuevo. Cada quien tiene su momento. Nosotros hicimos todo el trabajo y esta vez alguien más lo aprovechará. ¿Cuánto pides por esta casa? Bueno, el valor estimado es 124 mil dólares. El tiempo es mi enemigo. Yo solo espero que este inversionista vea el potencial de la casa y quiera comprarla. Quiero venderla lo más rápido posible. Por eso tenía pensado dejarla en 85 mil dólares. Es una hermosa casa. Sí, la casa es increíble. Mi meta es vender la casa en 85 mil dólares. Si lo logro, iremos sin problema al Rift Fest. ¿Qué te parece? Estoy con un potencial inversionista que quiere comprar la casa. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. Tengo que abrir un restaurante y necesito el dinero para asegurar el alquiler del local. Si no la vendo, no tendré lugar para mi negocio. No puedo mostrarle que estoy desesperado, pero estoy totalmente perdido si no logro cerrar esta venta. Sé que quieres 85 mil, pero yo solo puedo pagar 75 mil dólares. A veces en los negocios tienes que perder una batalla para ganar la guerra. Yo quiero el precio de venta completo de la casa. Sin embargo, esa no es la guerra. La guerra es construir un negocio millonario con la marca de parrilladas menospreciados. Por eso debo tener cuidado y negociar con este comprador. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo y te la dejo en 80 mil dólares? ¿Puedo pagarte 75 mil dólares en efectivo? ¿En efectivo? ¿Para cuándo lo tendrías? En unos tres o cuatro días. De acuerdo. Me parece un buen trato. Fue un placer, Glenn. Yo pensé que esta casa iba a ser una buena inversión, pero ha sido una pesadilla. Muchas gracias y nos vemos pronto. Sí, por supuesto. Gracias a ti. Tuve que aceptar su oferta porque el tiempo es oro. Vendí la casa a 10 mil dólares menos de lo que quería después de pagar el préstamo hipotecario y de construcción y la eliminación del moho, tuve una ganancia de 20 mil dólares. Eso es suficiente para pagar el alquiler y además los gastos del RIFES. Yo creo que ganamos la guerra. Hola, Pat. Hola, Glenn. ¿Estás nervioso? ¿Nervioso? Creo que no es suficiente. Nunca he estado tan nervioso en mi vida. ¿Qué ha pasado? Sí. Tú ofreciste cuatro mil dólares mensuales. Cuatro mil, sí. Él pedía cuatro mil quinientos dólares pero dijo que aceptaría cuatro mil doscientos mensuales por tres años. De acuerdo. Está bien. Además, no le importa cuándo empieces. Podemos ir ya mismo. Solo hay que firmar el contrato. Guau. Te lo agradezco de verdad. Muchas gracias, Pat. Sí, terminemos esto hoy mismo. De acuerdo. Gracias, Pat. Nos vemos. De acuerdo. Adiós. por fin. Bueno, eso espero. Eso ya pasó una vez y no voy a celebrar hasta tener la llave en la mano pero es un excelente lugar. Como ya vendí la casa, tengo los ocho mil cuatrocientos dólares del alquiler y garantía del nuevo hogar de las parrilladas menospreciados. Por eso necesito firmar ese contrato hoy mismo y darle la noticia al resto del equipo. Ahora me reuniré con Don en el nuevo restaurante. Sin duda necesito su ayuda. Espero que acepte el proyecto y logre hacerlo a bajo costo porque tenemos muy poco presupuesto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Como ves, el restaurante es rosa. ¿Qué opinas? Opino que esto hay que pintarlo. Esta es la parte del restaurante. ¿Qué te parece? Esto está muy mal pintado. Este es el bar. ¿Sí? Necesitamos tenerlo listo en dos semanas. Estás loco, Glenn. ¿En ¿en qué planeta crees que vives? En este restaurante la visión de la marca menospreciados no será fácil de lograr. En el otro lugar hubiera sido mucho más fácil porque estaba prácticamente listo. Aunque Don no mostró mucho entusiasmo, invité al equipo para contarles la noticia. Hola, Matt. Hola, Matt. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya llegó. Hola, Chris. Bueno, para todos fue una gran decepción haber perdido el primer lugar. Este es nuestro nuevo hogar. Bienvenidos a Parrilladas Menospreciados. Con la llave en mano. Lo ideal sería abrir en 14 días. ¿Crees que sea posible? ¿Crees que sea posible en realidad o solo en tu mente? No pestañó, pero ahora se nota que está nerviosa. Yo no dije nada, solo está bien. Yo creo que este lugar es mucho mejor que el anterior. La verdad estoy muy emocionada porque es un hermoso local. Vengan, les mostraré la cocina. Yo voy a pensar aquí sola. Está bien. Estoy sufriendo en este momento. ¿Te gusta, ¿cierto? Me gusta mucho. El diseño y el ambiente de un restaurante es muy importante y Glenn quiere apresurarlo todo. Es increíble. Su sueño es más grande que la realidad del equipo. y eso es frustrante. A Dawn no le agrada la idea de que este local no tenga el nivel del anterior. Ella trabajó duro en la casa y tengo que mantenerla motivada. Sé que estás muy estresada y quise que vinieras para mostrarte un panorama mayor de todo lo que está pasando porque lo necesitas y lo mereces. Lo necesito porque no sé, no sé bien lo que está pasando. Yo sé que no me he comunicado bien. Exacto. Te he presionado mucho y no es algo que quiero hacer. No, pero para mí es horrible porque no quiero que quede un diseño y un trabajo mediocre. ¿Crees que estoy loco? Esta ha sido una experiencia reveladora para mí. Oh, y no estoy ni remotamente cerca de mi meta. He pasado mucho tiempo con personas que quieren ayudarme pero yo no logro surgir. Esto de verdad me ha abierto los ojos. Sé que es una fracción de lo que viven las personas al iniciar un negocio pero no me he rendido y creo que en los próximos 18 días lograré transformar esta idea en un negocio millonario. Sé que será más difícil que cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Versión en español Doblajes Internacionales Tint Santiago y